¿Aquí al lugar derecho? Sí, sí. Cuando yo iba pasando una muchacha me dice, ay, aparentemente un señor se dio un tiro ahí. Entonces yo llamé de una vez al presidente de la Junta de Vecinos, estaba vivo, llamamos al 911, pero llegó media hora después que él había fallecido. Ok. ¿Qué es lo que se dice? Un poco que aparentemente se dio un pico, se parece que tenía problemas personales. Me dice... ...años que no nos veía, ¿no? Y él me siguió punchando el celular. ¿Qué usted cree que pudo haber pasado ahí? Yo lo noté raro ahí ese día, yo lo noté raro, porque de tanto tiempo que no nos veía, ¿no? Que veo que como era, no me abrazó. ¿Usted no lo vio que él estaba como él era? No, no, yo no lo noté igual. ¿Había algún problema familiar que él le estaba correyendo? Ahí no le sé decir, ahí no le sé decir, pero yo mismo ese día lo noté medio raro. Ah, como somos primos que no queremos, nos abrazamos, y siempre chechando y vaina, pero no vi que me hizo la... El cariño que siempre... El cariño que sí. Había una distracción. Sí, no, que lo encontré raro, pero no... Es que yo sepa, que yo sepa, no había nada. Que yo sepa. No había disgustos entre ninguno de ellos. Ellos son muy hermanos que se quieren mucho. Y si yo sepa.